Ricardo Javier y su grupo Seguo ayúm y te lo deshacer, te miró con el aseo Maniremo acá, la puigare, en el baile, en el baile, en el baile, en el baile Que suplicame, desejame, lo peaje y poche Que se me te nace y ya mire, cuáles se lo va a irte y mi Coventa, esa pende, lo peaje, en el baile, en el baile Pero va a ir que pegue, cuáles y mi vida, ufe y se ha llavé Música Es suplicame, desejame, lo peaje, en el baile, 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 Bueno, se rinde y por antes más cohetas Añalante, monte, llérate, oye, mi gusta No vete y me cuise, yo garapé, ay, me más contento Con esa la luz y yo que aportaba, me enamoré